Muñoz TV Presenta Están comenzando en esos momentos Estamos en el mes de abril Y ahorita por ejemplo Ya voy acá atrás Vamos en mi vehículo Mi hermana va manejando Junto con mi madre ahí de copiloto Al rato que me la ponga, ya agarro yo el carro Para seguirle, así que nos vamos a Estar manejando, vamos a los United States, vamos directamente a Visitar a mi prima Erika A mi hija de Alonso A los pequeños de Steve y Alan Y el tremendo William, allá en Noshville Arkansas La capital de Texas es Austin Allá al fondo vemos los edificios Del centro de Austin, Texas Donde está el Capitolio, donde está el Congreso Nos encontramos en el Buquis El Buquis es Una tienda comercial Muy grande, donde encuentras De todo, aparte tenemos Lo atractivo principal del Buquis Pues es las gasolineras La gente llega mientras está Cargando gasolina Viene al Buquis a comprar lo que le haga falta Porque sí, hay bastantes Bastantes cosas que venden De todo Aquí en el Buquis puedes encontrar Hagamos al fondo a mi hija de Alonso Y a su hermanita Steve Que viene en la bicicleta Rápido y furioso Vienes tú, vienes tú Y a Alonso también Ya nos encontramos en un río aquí en Nashville Con William, con mi hija de Alonso Con Steve Con Alan, el más pequeño Mi madre Diana Y mi prima Erika Estamos en este río Un pequeño río Baja el agua Y estamos disfrutando Una roca Esto va por piedras Para que mi hermana Y mi madre Las avienten al río Para las aguas, aguas Y continuamos aquí En Nashville, Arkansas Y estamos recorriendo el barrio El barrio de Nashville Vean, vean estas casas Estadounidenses Como unas películas Que vemos Del lado derecho Más y más casitas De estas Casas icónicas De las películas De los Estados Unidos Estamos en el centro De Knoxville, Arkansas Muchas, muchas tiendas Con las películas de Hollywood Películas de Navidad También Que aparecen estos pueblos Estas ciudades Pequeñas Series Que aparecen Series estadounidenses La verdad Se ven muy bonitos Muy bonita Esta pequeña ciudad De Knoxville, Arkansas Eso Pues estoy Alonso Y estoy ¿Qué quiere? Ok Estamos viendo Las compuertas Del lago Midwood Esta línea La que dividen Estoy ahorita En Texas Estoy en Texas En Arkansas Estoy en Texas Estoy en Arkansas Estoy en Texas Estoy en Arkansas Estoy en los dos Y ahora estamos A punto De entrar Al museo Y parque América Mid America Museo Y parque De la ciencia Donald Reynolds Center D Así como la de ella Estamos muy bonitos Chiquitos Disfrutando Mi madre Está haciendo Lo insólito Hoy apenas Pude caminar Y lo está logrando Cruzando el puente Así que este Sigue siendo Un puente colgante Vean Méndiga Viejilla Lo está haciendo Lo está logrando Eso Y estamos viendo El esqueleto De un mamut Fue conocido En México Como un mamut Y ahora nos encontramos En el lago Grison Aquí en Arkansas Donde vamos a disfrutar De una camita asada Muy rica Muy sabrosa Y tenemos Aquí amanejado Alonso Este lado También tenemos A mi madre Que está Envolviendo Las cebollas Mi hermana También Ayudando Echándose Una sandía Erika También Partiendo La sandía Y de este lado Alan El pequeño Alan Tremendo William Y allá Al fondo Comiéndose Unas papitas Estoy Baby Baby Estoy Y es el momento Estamos pasando Por la orilla De Houston Ahí en el fondo Estamos viendo Los edificios Bien hermosos Bien bonitos La verdad El centro De Houston Y ahora ya nos encontramos Aquí en Galveston Aquí en la playa De Galveston En Texas Vean Ahorita están saliendo Todos los carros Deportivos Que suenen Que suenen los motores Al fondo Al fondo Vemos El muelle De Galveston Donde hay una montaña rusa Donde hay varias atracciones Varios juegos Por fin Por fin Ya estamos en casa Ya llegamos A la casita A gusto Después de un largo viaje Cuando fuimos a visitar A mi prima Erika Allá a Kansas A Nashville A Kansas Y luego Ya de regreso Pues fuimos a Galveston Y ahí fuimos un rato A la playa Que desgraciadamente Por la playa No pudimos disfrutar Un poco del mar Porque estaba nublado ¿Verdad? Pero Si no la pasamos increíble Allá con mi prima Erika Con mi hija de Alonso Con el hijo de mi prima Erika Estoy El otro hijo Alan Hermanos de mi hija de Alonso Y con su esposo William Con el primo William Así que Nos pasamos increíble Allá En Nashville A Kansas En el lago En la cercana No, no, no Definitivamente Una experiencia Totalmente inolvidable Pero ya estamos en casa Ya para Disfrutar Y mañana A regresar a trabajar ¿Verdad? Así que Esto fueron Mis vacaciones 2023 De su amigo Juan Carlos Juan Carlos Muñoz Nos vemos Cuídense mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.